El Patriota habló impactante y desafiante. Mis amigos, la multitud de 1.200 republicanos, conservadores y defensores del derecho a la vida, vestidos con trajes y trajes de negocios, sin una gorra maga a la vista, estalló en Vitoreando, El Patriota, El Patriota, El Patriota, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos y cuatro años más, cuatro años más cuando su héroe pronunció el discurso principal. Hablando en Washington por primera vez desde su presidencia y su agitado final, aunque el Titán no dijo que se presentará para las elecciones de 2024 tampoco dijo que no lo hará, e incluso a veces sí que lo parecía. El Patriota se dirigió a una entusiasta multitud reunida para la cumbre de la agenda America First de Estados Unidos primero. El grupo America First Policy Institute se formó después de su presidencia, proporcionando un lugar para reunir a sus partidarios, así como a los miembros actuales y antiguos del Congreso. «Quieren dañarme para que no pueda volver a trabajar para vosotros», les dijo El Patriota. «Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir». «Esto fue fantástico», dijo después Alfonso Aguilar, presidente de los socios latinos por los principios conservadores. Este es un nuevo capítulo. El apasado de los discursos que ha estado dando en los mítines para energizar a la base ahora se centra en el futuro, y el Titán empieza a sonar como un candidato presidencial. El Patriota instó a restablecer los controles fronterizos de su administración, incluyendo una negociación para que México utilice sus tropas y haga cumplir la política de permanecer en México ante los posibles inmigrantes. También pidió amenazar a los países centroamericanos con la pérdida de ayuda exterior si no reciben a delincuentes deportados, como los miembros de la banda MS-13. Mis amigos, el Patriota criticó a las políticas demócratas de liberación de criminales violentos sin fianza, incluido el sospechoso del ataque con arma blanca a Lee Seldin, congresista republicano candidato a gobernador de Nueva York, la semana pasada. El sospechoso fue detenido más tarde por cargos federales y retenido. El expresidente denunció su propia persecución a manos de los demócratas, dos impeachments, la investigación de Moyer y ahora esto y añadió. Si renunciara a mis creencias, aceptara guardar silencio, aceptara quedarme en casa, la persecución de el Patriota cesaría inmediatamente. Pero eso no es lo que haré. No puedo hacer eso porque amo a nuestro país y amo a la gente de nuestro país. Yo me presenté a la presidencia y gané. Yo me presenté una segunda vez y lo hice mucho mejor. Puede que tengamos que hacerlo de nuevo, dijo entre fuertes aplausos. Por favor, dime si estás de acuerdo a que vuelva el Patriota a la presidencia de los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.